Habla sobre los migrantes, en sí los migrantes tienen que viajar para mandar dinero a México o tener una vida mejor, pero tiene consecuencias, hay personas malas, como por decir la mala salvatrucha. Hebreado trataba de contarme las cosas de tal forma que yo entendiera, eres un niño, trataba como de buscar la forma, mira, a estos chavos los agarran así y tal, y me decía las cosas tal cual, ¿no? Hay tanto tiempo que los están investigando, hay un cierto tiempo que los están checando. Tuvo un buen entrenamiento como boxeador, ¿no? Estuvo viendo unos meses a practicar.